Me parece que por la captura que ha hecho de terrorismo, por la captura de Artemio y de la forma como está combatiendo ese flagelo de Perú, es la subida que tiene. Su buen gobierno, su buena campaña que está haciendo ahorita, solo le falta nada más de la seguridad y lo que hay, no la inseguridad en las calles nada más. ¿Usted considera que la captura de Artemio ha contribuido a este ascenso? Sí, puede ser. Puede ser eso, pero lo que le falta es la seguridad nada más que hay, no brindan en las calles. ¿Y sobre la economía? También, el empleo que ha crecido, ha aumentado en toda la población. Por sus acertadas, diferentes situaciones que está dando, porque está acertando en todo, a eso se debe. ¿En todo? ¿En qué sentido? Por ejemplo... De acuerdo a lo que él ha manifestado en su programa, lo está dando y se está viendo que está cambiando, y eso es lo bueno. ¿Usted considera que la captura de Artemio ha sido también un motivo? Claro, sobre todo eso, importante, muy importante, y así debe ser, y debe continuar así. ¿Cuáles son las otras cosas que usted considera que debe solucionar el presidente Ayanda? Entre otros, a la gente del interior del país, a los pobres más que nada, que se involucre un poco más con ellos, y la respuesta será diferente. En las encuestas, por medio de su... a accionar en verla, combatir la corrupción, ver las cosas que se han hecho mal en gobiernos anteriores, rectificarlos, y apoyar a la gente más humilde. En primer lugar, creo que se debe a la captura de Artemio, ¿no? Del senderista que se lo está buscando por muchos años. Yo te lo digo con experiencia, porque yo he sido expolicía también, y radico 20 años en los Estados Unidos, y felicito en parte a las fuerzas armadas y policiales por... Por el trabajo que está haciendo, ¿crees? Por eso es el único más... Otra cosa no escucho. ¿Qué tipo de trabajo usted cree que está haciendo bien el presidente? En Miami, en provincias, pero escuchas. Que está ayudando a los pobres, ¿no?